Estaba poniendo a pensar esta mañana que la realidad es que todos tenemos problemas. No hay forma de prepararte emocionalmente para una pérdida. La única diferencia entre tú y yo es que mis problemas se hacen muy famosos. Desahógate, saca esa b**** que tantos años tienes ahí dentro. Luego de que Ingrid Coronado revelara que ella nunca había demitado a Fernando del Solar, el nombre de la viuda de Fernando del Solar se ha hecho tendencia en el mundo del espectáculo y se mantiene en el ojo del huracán. Pues recordemos que el pasado mes de julio la propia Anna Ferro estuvo ofreciendo una entrevista para la revista Hola, se encontraba realmente muy preocupado precisamente por este proceso legal que vivía con Ingrid Coronado. Incluso tras días y días de polémica, vimos cómo entonces la famosa ex conductora de Venga la Alegría decidió sacar una carta, negando entonces las declaraciones que había hecho Anna Ferro y compartiendo entonces estos particulares documentos que hablan de esta precisa demanda que particularmente había hecho Fernando del Solar en el año 2016, misma que además sería la única demanda que existe entre ellos. Y en este sentido, Anna Ferro entonces no ha emitido ningún tipo de comentario sobre estas recientes evidencias que estuvo mostrando Ingrid Coronado. Sin embargo, la viuda de Fernando del Solar sí estuvo respondiendo un comentario a través de sus redes sociales. Y con este texto, la también instructora de yoga manifestó que no piensa hablar por el momento sobre esta situación. Ana, debería salir a explicar todo lo que está pasando, porque se te está j***gando y no creo que las cosas sean así. Creo que hay más cosas de fondo. Se lee entonces en uno de los comentarios que dejaba uno de sus seguidores, a lo que justamente Anna respondió, así es, pero por el momento es mejor callar. Gracias. Sin embargo, la polémica que rodea recientemente a Anna Ferro continúa, porque también recientemente en una entrevista que se hizo en el programa Ventaneando, se supo entonces que la conocida viuda de Fernando del Solar también tendría que abandonar el departamento que se encuentra habitando actualmente, mismo que era su casa junto a Fernando del Solar hasta sus últimos días de vida. Pero resulta que con toda esta polémica se conoció que este departamento en realidad pertenece a Ingrid Coronado. Y a pesar de que solamente ha pasado un mes de la pérdida de la vida de Fernando del Solar, siguen entonces apareciendo cada día más detalles en torno a este caso. Y justamente cada vez se sabe un poco más sobre la serie de inconvenientes legales que vivía el ex-presentador con Ingrid Coronado. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.